¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal Y como bien estáis viendo en pantalla, en este vídeo amigos y amigas Vamos a jugar con mis top 3 armas más utilizadas, más usadas para jugar Rainbow Six Por supuesto, a esto le tenéis que añadir, aparte de esta cuenta que es muy principal Con la que más juego mis otras 3 cuentas, pero igualmente no cambiaría absolutamente nada Son las 3 armas que son, son las 3 armas que han estado en el top desde 2015 Y cualquier persona que lleve jugando desde los inicios del juego Pues son 3 armas que vais a tener en el top 3 de armas más utilizadas seguro Solamente sumaría, aumentaría estas estadísticas que estáis viendo aquí con cada una de ellas Básicamente son la R4C de AS, la conocemos todos, este fusil de asalto tan top que tiene AS A día de hoy flojea un poquito, pero sí que es cierto que sigue estando en lo top Carabina 416C, la Carabina 416 de Jagger, todos la conocemos Este fusil de asalto que es una completa locura y que a día de hoy sigue estando en el top 1 Mejores armas del juego sin ninguna duda Y luego tenemos la MP7 de Bandit, que es una completa salvajada Quiero decir, y estas son todas mis estadísticas Dejarme abajo en los comentarios cuáles son vuestros top 3 armas más utilizadas en Rainbow Six La verdad que me interesa bastante Como digo, si eres una persona que iba jugando desde los inicios Pues tendrás estas mismas 3 armas Porque eran las que eran y como digo eran las 3 mejores Y nada, vamos a jugar una partida en Ranked, vale Vamos a hablar un poco sobre las armas Y como digo, vamos a disfrutarlas Porque a día de hoy, como digo y como he dicho antes Siguen estando en el top 1 Así que si te gusta este tipo de vídeos Deja un like, suscríbete al canal que es completamente gratis Y vamos, directamente con la partida, vamos allá Vale gente, pues ya estoy por aquí Estamos en el mapa del canal Vamos a jugar un poco con Bandit Luego cambiaremos a Jagger Y bueno, os voy a decir una cosa No sabes lo que me ha costado grabar la introducción que habéis visto antes Literalmente, fácilmente me habré tirado 15 minutos Y me he reventado la voz más de lo que la tengo Quiero decir, para que os deis cuenta de como es todo esto Una introducción, nada, de un minuto, dos minutos, como mucho Hablar normal, tranquilo Me ha costado grabarla casi 15-20 minutos Y me ha costado un riñón y medio Vale, para que seáis una idea Pero bueno, es lo que tiene la verdad Y es lo que hay, ¿no? Vamos a ver que podemos hacer, vea va Es que ha sido espectacular, tío Es que ha sido espectacular Ha sido una locura, tío Y justo precisamente cuando estoy jodido de la garganta Que me la he jodido aún más, ¿no? Pero bueno He tenido que bajar a probar una Coca-Cola fría Porque es que aparte hace un calor Y he estado sudando Increíble, tío Esto lo saco yo por mi polla Porque me llamo Alfonso, ¿eh? Vale, gente Vamos a ver qué podemos hacer Vea, va Vamos a mirar un poco de cámaras Hay que llevar cuidado Porque me pueden abrir, ¿eh? No me gustaría que me intentasen abrir La verdad A ver si nos quitamos una preocupación De que nos abran Y ya simplemente es holdear Y ya está, ¿sabéis? Vale Están pujando Pasillo, lo más seguro Vale Ok Vamos a llevar cuidado Tenemos buena pausa ahora Estamos bien Vale Ojo el... Aquí mi colega Antonio Vale Ah, que no tengo... No Vale, bueno Me encanta, la verdad Bueno Es increíble esto Ok Vale No sé por qué he puesto las cuatro baterías Soy un poco idiota, la verdad No, la caigo el C4 No Lo tendría que ver Cierro un poco más a la derecha Bueno, no sé yo Vale, aguantamos Aguantamos porque estoy muy tocado ahora He quedado con el C4, eh Tendría que haber continuado a la derecha Vamos a aguantar aquí Porque es que estoy muy tocado Estoy literalmente a un soplido Vamos a ver qué podemos hacer Me droneo Vale No pueden dronearme porque tienen esto No tenemos rotación aquí Bueno Ok Voy a coger esta pausa, eh Vale Interrogas, bro Increíble Vale Vale Solo está vivo Vale Tranqui, chill Muy bien Vale, aguantamos Tranqui, tranqui Aquí lo tenemos Paso Voy a rotar contigo, eh Vamos Buenas, señor Buena, buena No me la quería jugar Porque es que estaba muy tocado Y hoy ya verás Como me mata Nos quedamos en un uno para uno Y perdemos esto, ¿sabes? Porque la han jugado muy bien Mis compañeros La verdad Hemos aguantado no solo Como hemos podido Y la han jugado muy bien Había tocado un poco al Thermite Antes de que abrise Lo hemos pegado ahí en el pie Y lo hemos conseguido dejar un poco tocado Así que eso La verdad que ha venido bastante, bastante guay Pero lo que os digo No sé por qué he puesto las cuatro baterías La verdad que estoy un poco borracho Sinceramente Es que me entraba demasiado tiempo Haciendo la introducción Chavales, una introducción Que le hace un niño pequeño De cinco años Pero bueno Yo que sé Tipo Es lo que hay la verdad Supongo que Que es lo que tiene esto, ¿no? Hay veces que literalmente Eres Pareces imbécil Y no sabes hablar Y claro Yo soy tan cabezota De que quiero que salgan las cosas Como a mí me gustan Entonces Pues lógicamente Me he tirado mil años Para hacer una introducción De un minuto, ¿no? Pero bueno Vamos a la zona de kayak Ahora, ¿no? Lo más seguro Sí, perfecto Me encanta Ok Vamos a poner esto aquí Del tire Que no quiero que Tiren mucha Mucha mierda Por esta puerta La verdad que siempre suelen Tirar Tonterías Y la verdad que siempre Suelen joder bastante Vamos a poner esto aquí también Por si entra rápido Perfecto Y vamos a poner Un alambre aquí Por si Pusean escalera Perfecto Vamos a poner ¿Dónde podemos poner Los dos ADS Que me quedan, tío? Los podríamos poner En duchas, ¿no? Sí Vamos a ponerlos en duchas Y el último Último no sé dónde Lo podría poner dentro de punto No, en verdad Lo podría poner dentro de punto Chavales, ¿no? Sí Lo voy a poner aquí Lo voy a poner dentro de punto Lo que sí Quiero es reforzar esto La verdad Quiero reforzar esto Porque nos pueden joder bastante Vamos a reforzar esto No han reforzado nada Los de mi equipo, tú Increíble No haces rotación ni nada Teniendo un lesión Con un as de impacto Nunca lo entenderé Son cosas que yo De verdad Nunca terminaré de comprender En mi vida Pero bueno Vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a jugar esta vez Un poco más a Aresu A ver si nos podemos llevar a alguien Vamos allá Vamos a mirar un poco de cámaras Aunque supongo que habrá Tres paneado por Donde siempre, la verdad Tipo por allí A lo mejor Tres paneado a alguien por aquí ¿Vale? Tengo a mi derecha Vale, tengo Tengo una Twitch Tengo una Twitch cerca Con el montaña Vale Vamos a aguantar Me está broneando a Twitch Vale Es que no me quiero mover de aquí Quiero meter un poco de presión Sin tampoco exponerme mucho Porque ahora mismo A Twitch me está mirando Malo Vamos a aguantar Simplemente quiero que no entren ¿Sabéis? Simplemente quiero hacer Perderles tiempo De momento Mira, este ya se vive para acá Pues yo me voy a rotar Bueno, buen tiro Si, si ¿Es este juego de Amazon ¿No o qué? Vale Vale Está al fondo Muerto El último es el montaña Muerto Vale ¿Aquí hay alguien? Aquí arriba Vale Vale Está al fondo Lo matamos ¿Vale? Vale Es que más tarda Yo creo que ese pavo Si le Le ponemos Exactamente Eso es Vale Buenas Como no la hemos Cobido Literalmente el pavo La suda la polla Que hubiese una Claymore Yo tampoco había visto a Claymore Tengo que decirlo Bastante Bastante Me gusta Tío No he matado con el bandit Quiero matar con el bandit La verdad Quiero matar algo Con el bandit Me lo voy a poner sin mira Siempre me ha molado más Jugar bandit sin mira Me lo he puesto para esta partida El tema de la reflex Pero Para lo que os digo La verdad que bastante Bastante guay Gente Para hablar un poco Sobre las estadísticas Y estas armas Vosotros Tipo ¿Quién De aquí Que esté viendo este vídeo Que lleve jugando desde 2015 16 17 18 Incluso ¿Quién no De esas personas Sus mejores tres armas No son la R4C La carabina de Jagger Y la MP7 de Bandit Tipo ¿Hay alguna persona aquí Que lleve jugando Más de cuatro años Cinco años al juego Y que Dentro de sus De sus top tres Mejores armas O armas más utilizadas No esté la R4C La carabina Y la de Bandit Tipo Las tres armas No me vale que solamente Estén dos Tipo las tres Es imposible Os voy a explicar el porqué Lo he dicho ya en varios vídeos Pero En 2015 Cuando salió el juego Habían diez personajes ¿Vale? Dentro de esos diez personajes En ataque Estaba la R4C de As ¿Vale? Con una mira a Kog Y con un retroceso Nulo En defensa Teníamos La carabina de Jagger Con un retroceso Prácticamente nulo Y con una A Kog 2.5 Y en defensa También temíamos La MP7 Un subfusil Para Bandit Con mira a Kog Y con un retroceso Prácticamente nulo Entonces Bueno Con un retroceso Prácticamente nulo El retroceso Que había en 2015 Para la carabina Para el arma de Bandit Y para la R4C En largas distancias Se notaba Se notaba Era un retroceso Que se notaba Era un retroceso Que se notaba Ojo con eso Tampoco era nulo Me corrijo Tipo no era nulo Como tal Era un retroceso Que se notaba En 2017 2018 Cuantos personajes Podrían haber 15 16 Cuantos personajes Hay a día de hoy Bueno la cosa es que En ese tiempo En 2017 2018 2015 2016 2020 Tipo No ha habido un arma No han habido armas Dentro del juego Que le hagan counter A la MP7 de Bandit Me explico O a la carabina de Jagger Me explico Tipo son armas Las cuales No tienen Conter Sabes Tipo No tienen No tienen otras armas Que sean mejores Que estas Sabes Aun así Con En este caso Cuando le quitaron La AK Coja la R4C A la carabina Y demás Aun así Siguen siendo Una de las mejores Armas del juego Sabes Están aquí abajo Vale Va Ok Mirad Ok Ok Mala Oh Los atacantes Están desarmando Una bomba Desactiven su sedax No Que pena Tío Lo mataba a Leish Y me cargaba a Leish Porque me estaba tirando la piña Que pena Tío Me lo hacía Hostia Me pensaba que tenía una a mi derecha Tío Que pena Tío Mala suerte Es que Nos hemos quedado Uno para cuatro Muy rápido Nos hemos quedado Hemos caído muy rápido La verdad Pero bueno En resumen Que son armas Que siempre han estado En el top Porque tampoco Han habido armas Que le hayan conseguido Hacer un counter Muy tal A día de hoy Si que es cierto Que hay armas Que pueden ser mejores Que una R4C ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque hace unos meses No se si hace ya un año A la R4C de Ash Le viene un nerfeo Muy grande Bueno Si hace unos años Hace unos años Estamos hablando De hace unos años ya Le viene un nerfeo De Ash Muy grande Que fue Que le quitaron La ACOG A la R4C de Ash Más de lo mismo Con la MP7 de Bandit Y con la carabina De Jagger Estoy hablando De hace ya bastante tiempo No sé cuántos años Hace esto Pero yo Nada Os iba a decir De hace poco Porque hace poco A Ash Pues Le han aumentado El retroceso A la R4C Le han hecho Pequeños cambios Sabes A todas las armas En general Menos a la MP7 A la carabina También le han tocado Lo que es el retroceso Le han ido tocando A estas armas Que por cierto Ahora que lo pienso La MP7 El único cambio Que le han hecho Ha sido que le quitaron En su momento La mirada Y ya está Quiero decir Ya está Por ejemplo A la carabina Le ha pasado lo mismo Que a la R4C Lo que pasa es que La carabina Sigue siendo la carabina Y sigue siendo Una de las mejores armas Del juego Y el retroceso Y ese que le aumentaron Pues bueno Se puede controlar Perfectamente Pero En el momento Que ya le quitaron La mirada A estas tres armas Pues lógicamente Hubo mucha gente Que no las utilizaba Tanto como antes Pero lo peor Es que a día de hoy Se siguen utilizando Muchísimo Quiero decir Son tres armas Que diría Que se utilizan más Que la gran mayoría De gente Las tiene como Tres armas más utilizadas Porque siguen siendo De las tres mejores armas Que hay dentro del juego Pero sé que es cierto Que a día de hoy Hay más armas Hay más Variaciones de armas Hay más Diferentes modelos Que sí que es cierto Que te ponen Si dices Vale Me parece mejor Este arma Que la Hero 4C Por ejemplo A mí Sí que es cierto Que hay bastantes armas Dentro del juego Que me parecen mejor Que la Hero 4C Sin ninguna duda Yo creo que a día de hoy La Hero 4C Me parece un arma Muy pero que muy normalita Por ejemplo Pero sí que es cierto Que la carabina de Jagger O la MP7 de Bandit Sigue siendo top 1 Indiscutible En lo que es en defensa Y por eso Estamos todos de acuerdo Vale Tengo Va a ser difícil Chacar a esa Hila de ahí Va a ser difícil Chacar a esa Hila de ahí Os lo digo ya Y esa Hila de ahí Nos va a joder mucho Y esa Hila de ahí Nos va a joder bastante La verdad Pero bueno Vamos a ver que tal Bueno Y hacer ruido A ver si el Capital Le puede pushear No me lo puedo creer La puta La puta trampa Le iba a hacer La refresh perfecta El pavo no se lo había esperado Pero tío Mira esto loco Es que la he escopetado Tanto puto asco Loco Que nos ha jodido Completamente Todo lo que tenía pensado Tío Hostia puta Tío Me ha jodido muchísimo Es que esa Hila Nos tenía ahí Prácticamente todo hecho ¿Entendéis? Entonces digo Voy a utilizar De conejo de Indias Literalmente al Capital Y me consigo rushear a la Hila Tendría que haber Haberme imaginado De que tendría otra trampa ahí Pero bueno Ha sido mala mía Supongo tío También os digo Si me cargo a la Hila Ahí teníamos la ronda entera Hecha Literalmente Hubiese cambiado por completo La ronda ¿no? Pero bueno Es lo que hay Mala suerte tío Ahí es que la Hila Revienta muchísimo Aquí la Hila en general En este mapa En la zona de Kayak También Revienta mucho ¿No? Pero bueno Es lo que hay ¿Me van a quitar a As? En serio Can you give me As please? ¿Me dejará a As gente? No No creo que me lo deje ¿No? Tipo El pavo este No creo que me lo deje ¿Amigo? ¿Me dejas As? Por favor No me lo va a dejar ¿No? Qué pena tío ¿En serio? Bueno pues Que me ponga Personaje aleatorio Y ya está No me lo va a dejar Tío No Qué pena loco ¿En serio? Qué puta mierda tío Vaya pavo tío De verdad Vaya Vaya literalmente pavo tío Entiendo la verdad Bueno pues nos toca jugar con Grislo Que es lo que hay Vamos a ir directamente Con la Ronda ¿Vale? Vamos a ir amigos Veamos Vamos a ver qué podemos hacer Están abajo Y a ver si podemos Pusear directamente el punto ¿No? Y estaría bien Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a abrir esto va A ver si podemos tomar esto rápido Y vale Tengo un pavo aquí cerca Hostia Qué puto cerdos tío Un puto esto Tocando los cojones Todo el puto rato tío De verdad Qué putos pesados de mierda tío ¿De dónde está la mierda esta tío? Diría que está a la derecha Diría que está a la derecha Está jodido bro Definitivamente está jodido Es que te quiero Te quiero ayudar Bien Bien el Sledge Mala Bueno Bien Bueno Se ha conseguido salvar el Sledge Tiene una pose No le ha servido Para absolutamente nada Me gusta Tengo un pavo aquí arriba Increíble Me están holdeando Bueno Esta partida se complica Esta partida se ha complicado La hemos decidido tirar nosotros Así que es lo que hay La verdad Esta ronda está perdida Y la siguiente Veremos a ver si la podemos ganar Este señor No sé La verdad que la AS No sé lo que ha hecho Sinceramente Se ha pegado una ruseada Y ha muerto arriba No sé si había alguien arriba Pero no tengo ni idea No tengo ni idea Cómo ha muerto tan rápido La AS Y el Sledge Tampoco No sé cómo Ha durado tanto Pero bueno A este pavo se le ha caído Creo Sí Porque a mí no Diría que no A mí no se me ha caído Increíble amigos Me encanta Se le ha caído al pavo Sí Se le ha caído al pavo Sí Qué puta partida de mierda Tío Increíble Con lo bien que he empezado Mira Nos hemos quedado 3 para 5 Esto es increíble amigos Me encanta La verdad Bueno por lo menos A ver si no me quita este pavo Sinceramente Me gustaría jugar La última ronda con ella Y poder disfrutarla un poco Y me la vas a quitar No amigo Gracias Soy más rápido que tú Me gusta Bueno pues nada Pues vamos a ir directamente Con la ronda Somos 3 para 5 No hay mucho chance Pero vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ver qué tal Vamos a ir amigos Vamos A morir todos Vean va Literalmente 3 para 5 Está muy difícil esto Vamos a ver Si lo podemos sacar ¿No? ¿Os imagináis? Está difícil Me han detectado Me han detectado Me pone Vamos a pegar una rusa Vamos a ir por aquí Porque si nos vamos Nos vamos para el punto Si nos vamos Para el punto Nos vamos a encontrar Alguien ¿Sabéis? Mejor ir Desde aquí Tranquilito Tengo un pavo aquí Tío Me está mirando Tengo un pavo por aquí Vale Eso es Habiendo pavos aquí Vale Tengo amarrillas ahora Vale Vale Le fallé Le fallé Le fallé Mala suerte amigos Pues F Diría que está F No sé Le fallé mucho Esta partida No me No me he sentido Muy acertado Por así decirlo Es lo que hay La verdad Bueno pues F Espero que os haya gustado El vídeo amigos Like su predicción Se agradece Diría que esto No lo vamos a ganar Aunque yo ahora Por ser muy gafe Lo ganaremos Lo más seguro Pero bueno Igualmente lo que os digo El smokey está muerto Literalmente Esto lo ganamos Es increíble No me lo puedo creer Es increíble No tiene ningún tipo De sentido Bueno pues nada Pues 3 para 5 Vamos a ganar Esta partida Literalmente la ganamos Nada Si hemos llegado Ya a este punto Jugando 3 para 5 Chavales Esto lo ganamos Literalmente Lo que pasa es que Hay que hacerlo bien Y ya está Pero esto en principio Esto lo tenemos hecho Hay que meter esta ronda Es muy importante Si no en ataque Pues va a ser un desmadre Pero en defensa Hay que meter esta ronda 100% Si queremos hacer algo El problema Es que tenemos a una cabera Que bueno Puede salir bien o mal Pero Tiendo en cuenta Aquí estamos 3 para 5 A ver Hay que jugar agresivo Si pero no de esa forma Bajo mi punto de vista Así que nada Es que no hacen rotaciones Ni nada Que eso es lo que me mosquea Sabes Porque Si yo quiero jugar Si esto queremos ganarlo Primero habrá que reforzar Y habrá que hacer rotaciones ¿Entendéis? Tipo porque si no Esto no se puede hacer nada Pero bueno Vamos allá Vamos a poner esto aquí Es que Yo voy a poner alambre Neff Yo voy a poner cosas ¿Sabes? Porque si no esto A ver los A su punto ahora Vale No Los tengo fuera de verde Dereo ¿Dónde está la cabera? Vale Ok Es que el problema Es que está posi Vale 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 Ah que pena brother Vale 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 Bro Me está droneando Como Estoy muerto Esto es literalmente muerto, chavales No Tipo, no sé La juegue mal No sé por qué hice eso Me pensaba que estaba a la derecha Del Maverick sí que estaba a la derecha El cero, y no Ay, no sé por qué hice eso, tío No sé por qué hice eso, chavales No sé por qué hice eso, pero bueno Efe, tío, no sé por qué me... A ver, quería cambiar de posición, ¿vale? Porque sabía de que el Maverick no me estaba apuntando a mí ¿Entendéis? Entonces, esa posición la necesitaba coger Para que no supiesen dónde estaba Porque sabían dónde estaba Entonces podían... Literalmente, cuando saben dónde estás Pueden hacer lo que quieran contigo ¿Entendéis? Entonces yo quería cambiar de posición para volverlos locos Tipo, en el sentido de que No supiesen dónde estoy Me cargo a uno Me muevo otra vez Y así todo el rato ¿Entendéis? Pero no me podía mover porque me tenían enfilado Entonces, en el momento que Yo creía que no me tenían enfilado Yo digo, vale Los puedo pusear fácil Pero... Puedo cambiar de posición fácil Pero no, tío Me estaba mirando el Ceramite Qué mala suerte, loco Bueno, ahí fue Vale, están arriba, amigos ¿Vosotros creéis de que esto lo podemos ganar? Esto, literalmente, es imposible Por ganar, lo quiero decir No hay... A ver, volver a hacer lo mismo No tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Yo creo Así que ahora sí que creo que vamos a ir directamente al punto Lo que pasa es que... A ver, me van a estar holdeando la puerta Me van a estar holdeando la puerta o algo Aunque, eh, poco se habla de cómo estamos jugando antes, eh Quiero decir Vaya putísima barbaridad Vaya putísima barbaridad Cómo estamos jugando antes, eh Tipo, no tiene ningún tipo de sentido, loco Que rompa la cámara, por favor A ver cómo... Es que mira, mira, mira a mi colega Jugando 5 para 3 Será fracasado Será fracasado el pavo A ver si me pique a alguien Vale Ok A ver Es difícil esto, ¿sabes? Es difícil pushear a esa ela Es difícil Tenemos que encontrar el timing perfecto para hacerlo Es difícil, tío No es fácil pushear a esa ela No me lo puedo creer Lo que me acaba de pasar, tío ¿Se han cargado? No Aguanta, Aurora ¿Vale? 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 Bueno, sí, sí ¿Vale? Cambio de cargador ¡No! ¡Qué bien lo hizo el Jackal, tío! ¡Ay! ¡Qué mal lo hice yo! Abajo Abajo el último, la tienes Abajo el último, la tienes ¡Ay, qué pena, tío! ¡Qué pena de game, tío! La teníamos Son malísimos, brother ¡Qué locura, tío! ¡Ay! La falla y juega muy mal Ya esta partida Pero bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Un vídeo súper largo Pero me suda toda la polla La verdad Es lo que hay Así que nada Espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima ¿Vale? ¡Nos vemos! Adiós, chao, chao